Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Lo siento, puedes contarme toda la oscuridad y la venganza dentro de esa persona, Oguzhan Kos, pero Kandiaman usó a este hombre como un puente para provocar el fin de Demetov Demir? Si Kandiaman realmente hubiera amado a Demetov Demir, nadie, ni siquiera sus padres, podrían haberlo detenido. Él así que no vengas a mí con esa historia oscura. Kandiaman es otro como Oguzhan Kos, y Demetov Demir los ayudó a ambos con la fama que tienen ahora. Dos personajes dañinos para Demetov Demir. Ambos la manipularon. Y la usó de todo corazón. Demetov Demir es una persona honorable. Mujer, porque ninguno de los dos da nada, y no pienses en llamar palomas blancas a Kandiaman y Oguzhan Kos, porque no existen y nunca existirán. Si todos supieran, quedaría en lo profundo de sus corazones la humildad, el peso de la conciencia, el tipo de personas que están con Demetov Demir, querida, como decía mi abuela, veneno que no mata, te hace fuerte, si este golpe te derriba, levantate. Levanta la cabeza, como siempre te digo, eres una mariposa que no emite ningún sonido, tu silencio, es tu mejor aliado, tu fuerza y tu dignidad son tu fuerza de trabajo, sigue el camino que has elegido y escucha. Esta abuela. Disfruta de una larga y merecida gloria en tu vida. Eres joven y hermosa. La vida tiene grandes sorpresas esperándote. Tengo muchas palabras de Kandiaman de la serie de televisión Erliberd, y como reflejo de esto te dejo esto, no lo olvides, dice. Demetov Demir lo dirá de ahora en adelante, serás para mí igual que todos, entendiendo que este dicho es parte del escenario. Ahora solo lo traigo a la luz como ejemplo a la hora de descargar palabras. La arrogancia queda como vibración te lo dejo como reflejo mi niña hermosa te queremos mucho suerte, y fuerza las estrellas nunca dejan de brillar. Este texto contiene una narrativa profunda y emotiva, muy similar al guión de un drama o una serie de televisión. Es importante comprender e interpretar la relación entre los personajes de Oguzankos, Kandiaman y Demetov Demir. El deseo de Kandiaman de vengarse utilizando a Demetov Demir, y su lado oscuro pasa a primer plano con su comportamiento manipulador en sus relaciones. Esta situación crea una dinámica de relación compleja que afecta la vida de Demetov Demir. Según se cuenta, Kandiaman y Oguzankos parecen haber utilizado a Demetov Demir y manipularla para sus propios intereses. Uno de los puntos que se enfatiza en el texto es que Demetov Demir es un personaje honorable, y trata de vivir honorablemente a pesar de sus manipulaciones. Esto demuestra que Demetov Demir tiene un carácter fuerte y resistente. Además, los consejos de la abuela y las citas de la serie El Iberd añaden profundidad, y nos permiten comprender mejor los mundos interiores de los personajes. Como resultado, pinta un retrato de relaciones complejas, manipulación y luchas internas. Profundizando en los personajes, quizás sea posible comprender su evolución emocional y mental. Se pone énfasis en la dinámica de relación entre Kandiaman y Demetov Demir, los mundos internos de los personajes y sus efectos en su entorno. En particular, el deseo de Kandiaman de vengarse utilizando a Demetov Demir, y su influencia manipuladora sobre ella pasa al primer plano. La descripción de Demetov Demir como un personaje honorable enfatiza su fuerza interior y su resistencia. Los consejos de la abuela representan un elemento importante que explica cómo los personajes pueden sobrevivir a las dificultades que viven y cómo pueden utilizar sus poderes. Las citas y los monólogos internos de los personajes ofrecen al público la oportunidad de comprender más profundamente el mundo emocional de los personajes. De esta forma, el espectador o lector puede comprender mejor, y empatizar con el comportamiento y las decisiones de los personajes. En particular, el conflicto entre la ambición de venganza de Kandiaman, y la fuerza interior de Demetov Demir hace que el texto sea aún más interesante. Este conflicto representa un elemento importante que afecta el desarrollo de los personajes y la progresión de la historia. Como resultado, ofrece una historia emotiva que profundiza en relaciones complejas, luchas internas y la evolución de los personajes. Las dificultades y conflictos internos que viven los personajes permiten al lector o espectador conectarse con ellos y participar más profundamente en la historia. Podemos continuar centrándonos en la profundidad y las relaciones de los personajes. El deseo de Kandiaman de manipular a Demetov Demir, y su ambición de venganza pueden reflejar la complejidad de su mundo interior y quizás traumas del pasado. Esto ofrece al espectador o lector la oportunidad de comprender mejor el carácter de Kandiaman, y les permite considerar sus acciones en un contexto más amplio. La lucha de Demetov Demir por mantener su fuerza interior, y su honor a pesar de las manipulaciones de Kandiaman, y otros personajes enfatiza las fortalezas de su personaje. Esto muestra al espectador o lector cómo Demetov Demir resiste las dificultades que experimenta y cómo no compromete sus propios valores. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.